Vamos a comenzar con la primera, ley de talles. ¿Qué significa esa propuesta? ¿Qué proyecto tienen para que la gente entienda la situación de lo que es esta propuesta? Bien, lo de la ley de talles en realidad es una adhesión a una ley provincial. La provincia de Santa Fe tiene ya la ley de talles, cosa que no tiene nación. En nación se han hecho varios intentos y no se ha logrado concretar nada al respecto. Por eso está costando tanto trabajar sobre ello. Pero bueno, nosotros decidimos tomar esta iniciativa junto a Cecilia Guiones. En realidad es una propuesta de compañeros del Partido Socialista y nosotros como concejalas la impulsamos. Pero la idea es instalar el tema en la sociedad. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay algo muy importante y si se quiere muy grave, que es la salud de las personas. Y sobre todo de las jóvenes, de las adolescentes, que al momento de ir a comprar ropa se encuentran con el problema de no hay tu talle. Y eso, para la subjetividad de una adolescente, de una joven, es muy complejo. Tratar de resolver ese pensamiento de yo no encajo en la medida que me están imponiendo. ¿Se entiende? Con lo cual podríamos llegar a pensar que esto, a ver, tiene que haber otras condiciones en la persona para que a lo mejor se instale una problemática como la bulimia y la anorexia. Pero no queremos que esto también sea un componente más, un agravante más para ese tipo de problemáticas. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, nosotros podemos actuar por acá, bueno, frenando esto de no hay tu talle, vos no encajas en una determinada medida que te imponemos. Bueno, lo podemos hacer a través de la ley de talles. Lo que proponemos es que los negocios, que los comercios que venden ropa, y sobre todo para mujeres, sobre todo para adolescentes, para jovencitas, tengan todos los talles, que estén disponibles todos. Sabemos, porque ya nos lo han dicho, que es bastante complejo porque al no estar la ley nacional y la mayoría de la ropa se produce en Buenos Aires, se confecciona en Buenos Aires, o la gente la va a comprar allá, entonces dicen que eso no se respeta. Pero bueno, nosotros invitamos a los comerciantes, a quienes van a comprar la ropa, a que traten de buscar. Sabemos que no es fácil, pero bueno, que traten de tener todos los talles. ¿Para qué? Para que la gente no se encuentre cuando va a un negocio con que el talle que esa persona requiere no está. La idea es instalarlo, ponerlo sobre el tapete, ponerlo en la discusión. ¿Para qué? Para que no sigamos sosteniendo esto de que debemos todos responder a una determinada medida o a determinados estereotipos que nos imponen socialmente. Tenemos que aprender a valorarnos como somos y no estar tratando de responder a lo que nos dicen que debemos ser. ¿Y esto qué curso tiene al día de hoy? Bueno, teniendo en cuenta que lo presentaron la semana pasada. Y en caso de que, bueno, que se pueda aprobar, ¿son para todos los comercios de indumentaria de Sunchales o algunos en especial? Mira, en realidad está pensado fundamentalmente para dar así como un apoyo a esta problemática. Pero lo que vamos a atender es que se vaya haciendo en todos los comercios de Sunchales, porque no es solamente una problemática de la mujer, de la jovencita, de las adolescentes. Seguramente debe haber hombres también que sufran o jóvenes que sufran este problema. Por lo tanto, lo que tendemos es que, frente a una situación de ir a un negocio y no conseguir un talle, que la persona pueda hacer el reclamo. ¿A dónde? Cuando estas ordenanzas se reglamenten, porque esto requiere de una reglamentación, va a haber un lugar donde la persona puede hacer un reclamo. Y sobre todo, los reclamos van a atender además, porque uno puede entender que a lo mejor todos los talles no estén, vamos a atender a que todos los negocios se preocupen y busquen todos los talles, pero sobre todo para que no haya maltrato para la persona que va y no encuentra el talle. Que no se encuentre con ese comentario despectivo de decir, no, para vos no tenemos o no hay tu talle. Porque eso afecta a la persona. Entonces, tendemos a que además, quien atiende un comercio, se comprometa y pueda, mira, no lo tengo, vamos a tratar de conseguirlo, o veamos otra cosa, pero que haya un buen trato hacia la persona que a lo mejor en ese momento no puede conseguir la prenda que quiere. Y el caso de que haya reclamos, si se llega a dar, obviamente, ¿qué mejor choque se tiene en cuenta hacia el comerciante? Bien, ahora esto, como yo te explicaba, esto viene la etapa de reglamentación. Seguramente esto a través de control. Nosotros lo que tendemos es que se haga algo similar a lo que se hizo con la campaña de las bolsas plásticas. Viste que desde la municipalidad hubo mucho compromiso en la información, en acercarse al comerciante y explicarle los porqués, hasta que se fue poniendo en práctica de a poco. Lo mismo pretendemos que se haga con esta ordenanza. Que en la reglamentación se prevea esto, como una cuestión de información, de educación, de acompañar a los comerciantes en este proceso. Y después, bueno, sí, va a haber un lugar donde la gente pueda reclamar y donde desde la municipalidad se acerquen a ese comercio para ver lo que está pasando. También como es una adhesión a la ley provincial, se puede prever que las denuncias, las reclamos, se hagan a nivel provincia.